Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de JMA En este video les voy a enseñar 6 formas en las cuales ustedes pueden ganar dinero usando AutoCAD Y quiero aclarar algo, no quiere decir que te hagas volver multimillonario Puede ser que en algunas metodologías ganes poco o en otras ganes mucho Pero por lo menos vas a tener un ingreso Pero, si esto que te voy a enseñar hoy lo llevas a un extremo mucho más avanzado Puede ser que a futuro tenga muy buenos ingresos Entonces está muy atento a lo que te voy a enseñar el día de hoy Bueno, antes de empezar quería recordarles que nuestro canal de YouTube cuenta con cursos de AutoCAD gratuitos Así como lo escucharon, si estás interesado en aprender AutoCAD Puedes dirigirte a nuestra lista de reproducción y puedes encontrar el curso de AutoCAD 2D, 3D AutoCAD para redes sanitarias y de Blender Puedes verlos a la hora que tú quieras, en el lugar que tú quieras Puedes verte todos los cursos si quieres O puedes verte 1, 2, 3, ya queda en tu elección Puedes compartirlo con tus compañeros, con tus amigos, familiares Además de eso quiero invitarte a que te suscribas al canal de YouTube Y actives la campana de notificaciones para que estés atento a cualquier actualización del canal Así que, no siendo más, comencemos con el video Bueno, la primera forma para ganar dinero usando AutoCAD es dando clases dirigidas Pero les voy a presentar dos escenarios que se pueden dar El número 1 y el número 2 El número 1 es una persona que no sabe nada de AutoCAD Básicamente, tú le tienes que enseñar AutoCAD desde cero Y la persona número 2 es una persona que ya sabe AutoCAD O más o menos tiene conocimiento en AutoCAD Pero necesita acompañamiento en el desarrollo de una actividad o de un proyecto Esto normalmente se cobra por hora Ahora bien, sé que muchos se preguntarán ¿Cuánto puedo cobrar? Bueno, yo en lo personal cobro 15 mil pesos colombianos Teniendo en cuenta que es AutoCAD y otras cosas muy básicas Ustedes pueden subirle el precio o se lo pueden bajar Solamente les pido todo corazón que sean muy sensatos al momento de cobrar Bueno, la forma número 2 para ganar dinero usando AutoCAD Es vendiendo cursos en plataformas como Hotmart, Udemis y Domestika Y aquí sé que muchos se molestarán y dirán Pero ya existen miles y miles y cientos y cientos de cursos en esas plataformas Sí, pero les voy a soltar una perla Aquí en Colombia le decimos así Sí, yo sé que hay muchos cursos de AutoCAD Yo los he visto Pero tienen que pensar como el cliente piensa ¿Qué es lo que quiere el cliente? Yo sé que el cliente, o bueno la mayoría de las personas que quieren aprender AutoCAD Es para un uso específico Por ejemplo, si yo quiero aprender AutoCAD Es porque yo tengo una empresa de muebles Y quiero fabricar mis propios muebles Entonces necesito aprender a hacer planos Mobiliarios 3D y todas esas cosas O yo quiero aprender AutoCAD porque quiero hacer redes sanitarias muy avanzadas O quiero aprender AutoCAD para hacer redes eléctricas Todas esas cosas O sea, no se fije mucho en el curso AutoCAD básico Sino que denle una utilidad o una especialización a ese tipo de cursos Ahí sí que eso lo hace mucho más atractivo Y es más certero para el cliente elegir el curso Bueno, la forma número 3 para ganar dinero usando AutoCAD Y es realmente la que más me ha generado ingresos a mí Es haciendo trabajos universitarios Ustedes tienen que tener algo muy en cuenta No todo el mundo se va a usar AutoCAD No a todo el mundo le gusta AutoCAD Y bueno, hay casos especiales de personas Que realmente no tienen tiempo para hacer trabajos de AutoCAD Entonces, le pagan a otras personas para que se las hagan Bueno, así más o menos que funciona Entonces, ¿de qué carrera más o menos te pueden contratar para que le hagan trabajo? Bueno, arquitectura, ingeniería civil, ingeniería industrial, ingeniería mecánica Ingeniería eléctrica, ingeniería naval Y creo que también diseño industrial Creo que también te pueden contratar Esto tiene algo positivo y algo negativo Lo positivo es que, bueno, todos los que hemos pasado por la universidad Sabemos que hay una fecha específica que es de entregable Entonces, estamos corriendo con los entregables No solamente de los planos, sino de otras materias Entonces, a veces no nos da tiempo Y ahí es cuando se acumula la masa de trabajos Hay más oportunidades de trabajos Y la parte negativa de todo esto Es que tienes que tener algo muy en cuenta Y es que son universitarios No son personas que trabajen No son personas que... No le estás cobrando a una empresa Le estás cobrando a un estudiante Y ahí tienes que ser muy honesto Y tienes que tener también muy cuidado Y ser muy sincero con las personas No puedes elevarte los precios Y cobrarle a un estudiante como si fuera un empresario Eso no se hace O sea, tienes que tener mucho, pero mucho cuidado con eso Bueno, la forma número 4 para ganar dinero usando AutoCAD Es desarrollar una actividad ya a un nivel profesional o empresarial Básicamente es que una empresa te contrate por tus servicios con AutoCAD Puede ser una empresa de ingeniería O arquitectura O una empresa que se dedica a la fabricación de un producto Puede ser un mueble O una pieza Etcétera Bueno, la forma número 5 de ganar dinero usando AutoCAD Es vendiendo tus productos Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan mucho mejor Yo soy un fabricador de muebles Y acabo de crear un mueble que yo sé que va a ser la sensación a nivel mundial Entonces yo en ese mueble tengo planos de fabricación Planos de piezas Planos de materiales Y además de eso tengo un mobiliario 3D Actualmente el diseño está patentado con mi nombre O sea, yo tengo los derechos de autor Entonces si una persona llega a diseñar lo mismo que yo tengo acá Lo voy a demandar por plagio Porque así sucede en la vida real Entonces yo un día cualquiera Voy a una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de muebles Y les digo Yo tengo este diseño Yo sé que a la gente le va a encantar Entonces yo este diseño se lo voy a vender a tal precio Ustedes me pagan Y yo les transfiero el diseño Y los derechos de autor a ustedes Para que ustedes lo fabricen sin ningún problema Así funciona en la vida real Y no solamente en el tema mobiliario También funciona en el tema de diseños arquitectónicos De pronto tú hiciste un diseño arquitectónico Te quedó muy bonito Y tú se lo quieres vender a alguien Eso también funciona O creaste una fachada nueva Eso también funciona Básicamente con eso me refiero a vender tus productos Porque básicamente Gran parte de la información la tienes plasmada en AutoCAD Bueno la sexta y última forma Con la cual tú puedes ganar dinero usando AutoCAD Es siendo freelance Esto es algo que se movió mucho en pandemia Y además para mí Todas las opciones Esta es la mejor ¿Por qué? Bueno Es en línea Y además de eso Es la que mejor paga Si tú te metes a páginas como Freelance.com Y Workana También es otra página para ser freelance Te vas a dar cuenta que hay personas que solicitan un servicio Por ejemplo Planos arquitectónicos Planos de redes sanitarias Hidráulicas, etc Modelados 3D de mobiliario O de casa Yo no sé Pero esas personas Pagan un rango de recompensa O sea una tarifa mínima Y una tarifa máxima Obviamente tú tienes que elegir cuánto le vas a cobrar Hay muchas personas que le mandan propuestas Pero tú tienes que ser el mejor Y ser el más astuto en eso Tienes que darle un buen precio a esa persona También tienes que decirle cuánto tiempo vas a tardar en entregársela Y otro trato es que te pide la página Por políticas de página Así que Si los invito a que se adentren Como les dije Para mí Estás a lo mejor Pagan muy bien Pagan en dólares Así que Ya saben Adéntrense a páginas como Workana Y Freelance.com Y vean La cantidad de ofertas de trabajo que hay ahí Y bueno amigos Esto es todo por hoy Espero que les haya gustado este video Y que estas 6 formas Que yo les acabo de enseñar hoy Sean muy útiles para ustedes Entonces Si les gustó este video Denle like Suscríbanse Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!